La historia de Don Servando y la familia de su hijo Fran, personajes de Héctor Bonilla y Bení Barra, aún no ha concluido, pero con un toque del espíritu navideño y acompañado de un gran elenco. De verdad que surge como una broma en San Miguel de Allende, la estábamos pasando también haciendo la primera película que decíamos hay que hacer una segunda parte y empezamos a decir vamos a hacer una segunda parte, sí, pero ahora vámonos a la playa. Y así surge de verdad, surge de la necesidad o de las ganas de volver a trabajar juntos, de volver a reunirnos, de volver a convivir. Michel Castro se une al equipo de producción de esta secuela como director de fotografía y relata el reto de hacer una producción en la playa bajo la misma línea que se vio en San Miguel de Allende. De hecho el hermano de Raúl fue quien la fotografió y obviamente traté de brincarle al proyecto de la manera más respetuosa posible, sé que ya venía de una primera parte, entonces tratamos de sí mantener un poco el lenguaje, hay algunos tonos también en cuanto a luz de lunas y cosas que cambian, no nada más como para distanciarlo o diferenciar los espacios de cierta forma, pero sí traté de, estuve en comunicación también con el hermano de Raúl para poder realmente como que mantener un look. Angélica María hace un al elenco de esta secuela y especial navideño. No de película, sino de vida, conocer a Angélica, es una persona increíble y además inmediatamente nos conectamos a Angélica y yo porque su mamá trabajó con mi abuelo, entonces de ahí ella siempre llegaba con Michelle y conmigo, es que yo a ustedes los conocí cuando estaban en pañales. Pero sí traté de, estuve en comunicación también con el hermano de Raúl para poder realmente como que mantener un look, como respetar de cierta forma ese trabajo que se hizo, que se hizo de primera calidad, yo amé la primera película en su totalidad y en su calidad fotográfica, creo que es genial, y pues traté de mantener ese mundo que se llevó en la primera. Una Navidad no tan padre ya está disponible en Netflix. Para WIPI TV, Mijael Denichi.